Magnífica y oportuna, es producto del debate de ideas en el cual, como menos yo, aprendí mucho a partir de que empecé a abrir la carta abierta y ahora que estamos en un momento de decisiones, se hace necesaria una carta con otras características a otras cartas. Pero es hija de todo el debate de ideas que hemos hecho. Esto no... lo dijo para reivindicar las cartas anteriores y para defendernos porque nos atacan diciendo que somos un grupo de intelectuales un poco tontos, etcétera, etcétera. Hay armada una contracartarieta que está armando. Bueno, yo quisiera una... Con respecto a la santidad constituyente, que se diga que se tiene una reformulación clara de la generalización de los bienes jurídicos, que sea acorde al proyecto que es el proyecto nacional que es democrático que estamos defendiendo y que defienda expresamente la inclusión social. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos nuestras leyes, no es la vida ni la salud ni el trabajo, los bienes protegidos especialmente. Es el patrimonio en el que estás vivas. Eso será cuestión, creo, del compañero Rosani, hacerlo más claro en los lugares convenientes. Pienso que se podría poner una frase como reformular la jerarquía de los bienes jurídicos, ¿no? Bueno, en función de que el proyecto se va a cumplir. Bueno, después, también con respecto a la dictadura judicial, decir que empezó cuando, a poco de asumir el nuevo presidente, se incrementaron los aranceles de manera prohibitiva para la gente humilde, para que la gente humilde llegue a la corte, para plantear el recurso del artículo 14 de la ley cuanitario, llamado Recurso Extraordinario. Por ahí se puede decir eso. Esa fue una cosa muy solapada. Se decía que la corte no tenía dinero, después nos enteramos que el gobierno, Cristina en particular, le dio toda la plata a Lorenzetti, que hay gente que tiene camillas de oro en los baños, ¿no? Y no es un eufemismo. Bueno, otra cosa que sirvió es con respecto a las discusiones y a la campaña de Mariano Recalde por la Cava, por el gobierno de la ciudad. Bueno, creo que hay que decir claramente que la gestión actual no solo ha sido desprolija, despolitizada, sino que deliberadamente ha sido caótica y despolitizada porque de esa manera, subleticiamente, es antipopular. La gente ama las playas secas, como ama las joyas parisinas, no teniendo el más mínimo acceso a las joyas parisinas, pero se deslumbra por esas cosas. Hay que dar la batalla. Es decir, que aquí hay una gestión mala. Y además, Macri, una mala gestión, por ahí la palabra no desacorre, nunca otra, no sé, pero decir que la gestión no fue una gestión despolitizada. Es una gestión que arruinó en gran parte los paris populares. Claro, a través de una política muy bien elaborada. Segundo, que el mismo día que gana el candidato del PRO, Macri, en una, entre baile y baile, desliza que todos tenemos que colaborar, que los trabajadores tienen que bajar el precio de su trabajo, porque hay que ser más austero. Cuando pide unos créditos, que no sé quién los va a pagar, en el supuesto de que no gané. Bueno, eso creo que es lo que hay que decirlo, ¿no? Porque la gente no lo sabe. Además, lo dicen así, de costado, en ciertos momentos. Nada más, compañero. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muy bien.